Año con esos pensamientos que se iban convirtiendo en dudas Me hice joven con sentimientos, pero con una mente oscura Porque tenía preguntas sin respuesta, un par de soluciones que eran todas imperfectas Empecé a sentirme diferente a todos mis amigos Porque prefería quedarme en casa en partir de una fiesta Pensando en lo que había más allá Mi opinión a dónde llegará, mi futuro a dónde que terminará Creyendo que algún día mi creatividad millonaria me hará Ya que no siempre hay dinero, pero eso es un efecto pasajero Porque existen ricos con tramas y desespero Mientras que hay más personas riendo y viviendo con la cuenta en cero Y por eso abuela me decía que no me enamore de nadie Que me enamore de la vida, que disfrute cada detalle Porque me queda mucho todavía, que ría de no chidería También me dio que yo brillaría, si nunca haría de lo humano y por él me conducía Y gracias a Dios así fue, hasta el sol de hoy no he perdido la fe Esperando a que algún día se me dé, pa' de una vez llamar a esos que piensan que lo olvide La vida algún día se espira, el cuerpo se queda y el alma sube Vivejo de ser y vacila, que la felicidad hace que tus años de vida duren ¡Ah, yeah, yeah, yeah! ¡Ah, yeah, yeah! ¡Ah, yeah, yeah! Gracias por ver el video.